Argos TV presenta o si se prefiere Pentateuco y por lo tanto también es el primer libro del Tanaj. Este libro es un libro histórico en el sentido estrictamente físico, no en cuanto al significado ni al contenido hay que aclarar, sino a que corresponde a un momento determinado y determinante del pueblo hebreo porque contiene mitos de la creación. Es decir, que se trata de una historia mitológico-religiosa o una explicación que describe los comienzos del universo, de la tierra, de la vida y de los primeros humanos. Hay muchos libros similares y al mismo tiempo cada uno en su tipo es único. El Popol Vuh, la Teogonía de Siodo, el puro Shasukta del Rig Veda, también aparece en el libro de Noc aunque es considerado apócrifo. Lo interesante es que corresponde a una religión viva y que aunque millones de religiosos parecen comprender que no se trata más que de un relato, miles o quizá también millones intentan devolverlo a la vida, no como una alegoría o mitología, sino como parte de un acontecimiento histórico que se dio hace cuatro mil años. Pero pensemos un poco. Su origen puede encontrarse en el mito sumerio de Atra Hasís, un héroe mitológico. La versión más antigua y completa que se conoce se encuentra en el Museo Británico de Londres. La versión bíblica pudo conseguirse cuando los hebreos entraron en contacto con la cultura mesopotámica después de la caída de Jerusalén durante el mes de julio del 587 a.C. Aún así, algunos literalistas quieren creer, pasando por encima de los recursos literarios, la metáfora, el símil, etc., que el diluvio universal sucedió. No todos los religiosos piensan de esta manera, ojo aquí, y obviamente no estamos hablando de ellos, sino de los literalistas que creen que el diluvio fue un acontecimiento histórico y universal. Es muy posible que los mitos del diluvio, los hay por todas partes, hay que aclarar, tengan su origen en las inundaciones de diferentes regiones. Un diluvio universal como tal nunca sucedió, pero sí se dieron y se siguen dando inundaciones catastróficas que en sociedades aisladas podían ser realmente mortales. Se sabe que hacia el 2850 a.C. la ciudad de Shurupak, que es donde Siosudra o Atrajasís para los Babilonios recibió la orden de construir una barca, y también las ciudades de Uruk y Kish fueron severamente dañadas por una inundación. Estas tres ciudades sumerias, como la mayoría de las ciudades sumerias, se encuentran entre los ríos Tigris y Éufrates, por cierto. Y también es buena idea comentar que en el lenguaje acadio es común encontrar la frase antes del diluvio, que es una forma de expresar la importancia de aquel acontecimiento. Obviamente el asunto del arca no es más que traición, sea como sea que uno desee verlo. ¿Sucedió? Sí, como algo local. Según el capítulo 6, versículo 15 del libro del Génesis, las medidas del arca fueron 300 codos de longitud, que equivale a 150 metros de largo, 50 codos de ancho, lo que es igual 25 metros, y 30 codos de altura, o sea, 15 metros de alto. Si hacemos caso a la palabra arca, se refiere a una caja, tal cual. La Biblia usa la palabra teba, que lo mismo se traduce como caja, que como cesto. Arca sería una caja de madera para ser exactos y también para tener una mejor idea de sus dimensiones, podríamos comparar su tamaño con el de alguna embarcación. La imaginamos enorme para concebir la loca idea de que cabrán ahí dos animales de cada especie. Desde este momento comienzan los problemas. Según la descripción, no hay limón ni ancla. No hay nada. No era navegable, era solo una caja que iba a la deriva y con pésimas condiciones de seguridad. Tenía una sola puerta y una sola ventana, así que podemos imaginar el foco de infección que podría haber sido. Ahora los creacionistas la recrean con una especie de cabina en la parte más alta y muchas ventanas, pero eso es algo que sale de la imaginación. El diseño original no menciona algo como eso. La historia también nos dice que había una pareja de animales según su especie, excepto para el caso de los animales puros, porque el Génesis clasifica a las especies de forma muy científica. A las especies las divide en animales puros y animales impuros y dice que cada animal puro no llevará una pareja sino siete y esto también aplica para las aves. El problema es que hasta la fecha no hemos dado con todas las especies y que algunas ahora se encuentran extintas, aunque hace miles de años estaban ahí. Tendrían que haber cabido todas en el arca, incluyendo a la vida marina. Esto lo explicaré mejor más adelante. Hasta ahora se han descubierto más de un millón de especies, pero se calcula que existan al menos siete millones más. Podemos imaginar lo que sería eso y el alimento necesario para 40 días y al menos lo indispensable para que el fango se secara, la tierra fuera cultivable, las plantas volvieran a florecer y los animales a reproducirse y crecer lo suficiente para devolver la vida a su ciclo normal. Y no hemos pensado todavía en el tamaño. El tamaño que nos dejaron en la Biblia corresponde al de una edificación de madera nada funcional como vimos, pero además con severos problemas de ingeniería y logística. Para comenzar, su tamaño es reducido. No cabría ni una cuarta parte de las especies del planeta, eso sin pensar en pingüinos, llamas, osos polares, canguros y miles de especies que no podrían haber llegado nadando desde todas partes del globo terráqueo. El tamaño es similar al de los yates de lujo como el topaz que rentó Leonardo DiCaprio para su fiesta y mucho más reducido que el del Titanic donde Leonardo DiCaprio terminó la fiesta. Muchos creacionistas pueden creer que la vida marina no tendría que ir a bordo y que sobrevivieron. Eso está bien para engañar feligreses, pero no funciona tampoco en la vida real. ¿Por qué? Porque la salinidad del agua se habría visto afectada. No hubiera sido apta para los peces de agua salada y tampoco para los de agua dulce. De pronto el agua estaría en una condición distinta. Y lo más importante, no tendría lógica que existieran santuarios como Cuatro Ciénegas aquí en México, un valle con complejos sistemas acuáticos independientes desde hace miles de años que surgió del mar hace millones de años, como es que se ha mantenido intactas y se mezcló con el agua del diluvio. Eso sin contar la actividad volcánica, cenizas, gases, ácidos, la cantidad de lodo que se habría generado y por si todo esto fuera poco, la historia olvidada de las plantas y las semillas que son necesarias para reactivar el ciclo de vida sobre el planeta, sobre un suelo cubierto por sal. Hay árboles vivos más viejos que el tiempo señalado para el diluvio. Esto también demuestra que no quedaron sumergidos durante un año, que es lo que ahora alegan. Algo así los habría matado. Tampoco hay restos de una capa de lodo en el estrato correspondiente y existen técnicas que podrían dar fácilmente con algo así. Mientras más grande la inundación, más gruesa sería la capa y se extendería por más lugares. Pero no los hay. Tampoco en la Antártida hay evidencia de este cambio climático tan abrupto y es ahí donde se estudia la evidencia histórica atmosférica. Hay intentos ridículos por parte de quienes confían en la ignorancia de sus seguidores para intentar demostrar que la existencia de fósiles marinos en desiertos o montañas son evidencia del diluvio. Esto es algo ridículo. Las grandes cordilleras se han formado por el choque de placas y el lento impacto ha hecho elevarse las rocas. Y estoy siendo bastante superficial con los problemas por cuestiones de tiempo. Pero no hemos hablado de la supervivencia de parásitos, virus y bacterias, del mantenimiento dentro del arca, sobre todo de la limpieza, la temperatura que en la vida real sería un obstáculo, etc. Si somos sinceros, la construcción ni siquiera hubiera soportado su propio peso y hubiera colapsado. Pero cargada con animales, lo cual es de por sí imposible, se hubiera deshecho sin remedio. Y es que nos falta el siguiente punto, el más importante y que muchos llaman las pruebas irrefutables de la existencia del arca de Noé. El relato nos dice que cuando las aguas se comenzaban a secar, el arca quedó atrapada en la cima del monte Ararat. Muchos creen que el arca se encuentra ahí. En 1949 una expedición turco estadounidense fotografió la anomalía del Ararat y con esa evidencia, llamémosla así, revivieron la fe de los creyentes. La imagen original la tienen ahora mismo en pantalla. Pero antes es preciso aclarar que las imágenes que han visto, la de un interior de madera, la de gente midiendo una estructura enterrada y la de la anomalía que acabo de mostrar, no corresponden al mismo objeto. Cada uno está en un sitio distinto. La denominada anomalía del Ararat se encuentra a 4,663 metros en la esquina noroeste del monte y está casi completamente sumergida en hielo. Actualmente sabemos que se trata nada más que de una formación geológica que semeja a un barco y puede ser el origen de la leyenda del arca en el monte Ararat. Incluso las medidas son muy similares a las descritas. Fue identificada en 1974 gracias a los satélites que nos permiten ver detalles que aclaran más su forma y una extensión que la une a la montaña y que de otra forma no habría sido clara. Fue formada por lava volcánica proveniente de la cima. El Ararat, se me pasaba a aclararlo, es un estratovolcán formado a partir de flujos de lava y eyecciones de materiales piroclásticos. Pero formaciones así abundan, así que no deberíamos sorprendernos. Nuestra mente está programada para buscar patrones. Y en cuanto a las imágenes donde se ven a personas realizando mediciones, corresponden a Durupinar en el monte Tendurek al este de Turquía y a 29 kilómetros al sur del monte Ararat. No está tan lejos si nos ponemos a pensar que los musulmanes creen que el arca se posó sobre el monte Yudi al este del río Tigris en la ciudad de Mosul en Irak. Este lugar, la formación de Durupinar ha sido excavada y dinamitada y tampoco hay nada, solo es otra formación rocosa y se nota cuando podemos observar a más distancia del supuesto barco. Su contorno es parte de una especie de terrazas naturales que continúan más abajo. ¿Qué sucede? Que nos muestran solo lo que quieren que veamos, lo que les convenga. Claro que es cierto que en los alrededores se han encontrado lo que los blocs cristianos y de conspiranoias han llamado las anclas del arca de Noé. Son las antiguas piedras de Arzab, que no solo pueden encontrarse en los alrededores de Durupinar, sino en muchas regiones de Armenia. No se sabe bien cuál era su uso, pero a la llegada de los cristianos comenzaron a grabar cruces sobre ellas. Si buscan información sobre este tema lo van a encontrar inundado de referencias al arca de Noé, pero eso sucede porque piedras de Arzab o anclas del Ararat son nombres dados por quienes han querido vincularlas a la historia del diluvio. En Armenia las conocen como Soratskare y en realidad son megalitos prehistóricos. Los agujeros sirven para crear silbidos con el viento. Si te muestran una, claro que puedes pensar que es un ancla, pero cuando uno ve el conjunto comprende cómo han intentado manipular la historia. Por otro lado, ¿qué no habíamos dicho que no tenía timón ni ancla? Lo más curioso de todo esto es que desde el principio tenía que quedar claro que el arca no tenía la forma de un bote, al menos no de acuerdo a las especificaciones bíblicas. Era una caja y el contorno que suponen parte del arca sí tiene la forma de un bote. Me pregunto por qué y es necesario hacerse esta pregunta, por cierto, si esa clase de construcción fue insumergible y demostró ser tan fuerte, a pesar de su tamaño no la usaron nuevamente los hebreos para conquistar los mares o cualquier otra cultura que dependiera del Pentateuco. La razón es obvia. Un proyecto como ese nunca fue posible. Y además no es la propuesta original. Tal vez estemos cometiendo un grave error de interpretación. Recuerdan que al principio decía que la palabra original usada para el arca era teba, que se traduce lo mismo como caja que como cesto, Irving Finkel ha resaltado el hecho de que el texto original en las tablillas babilónicas describe muy bien la forma de esta arca y no es una caja de madera, sino más bien una especie de cesta. La deducción no se hace de la traducción de una simple palabra, sino del contenido del texto. El dios le pide que haga una nave de caña de 67 metros de diámetro y 6 metros de alto con fibras de palma y cuerdas. Especifica que sea circular, con un ancho y largo iguales, que instale una cubierta, cubra todo con brea por dentro y por fuera y que coloque un tejado para poder orar. Si un día quisiera buscarse en serio un arca de Noé, tendría esta forma. ¿Por qué? Porque la versión de la Biblia es posterior. Y por último está el asunto de que un director de documentales había encontrado el arca y había entrado a ella. Incluso mostraron algunas fotografías y las presentaron en los medios. Sin embargo, se trató nada más que de una falsificación y fue puesta al descubierto por uno de los colaboradores. El Dr. Randall Price, profesor de investigación y directora junto del Centro de Estudios Judaicos en la Universidad Liberty, financiaba la operación y cuando cayó en cuenta de lo que estaba sucediendo, decidió detenerla. Hizo público lo que estaba pasando, lo cual se agradece. Hay muchos creyentes que están siendo honestos, por supuesto. El equipo chino fue a finales del verano de 2009, nos contó entonces, y él estaba allí en ese momento y se enteró del engaño. Usaron las maderas de una vieja estructura del Mar Negro y con ellas hicieron el video. En las imágenes del interior del arca se ven telarañas en las esquinas de las vigas, algo que simplemente no es posible en estas condiciones. Pero al final sí puede existir una moraleja para esta historia y puede ser que el ingenio humano se impone sobre las adversidades, incluso ante las mentiras y los engaños, y que pese a todo pronóstico, el hombre se levanta una y otra vez gracias a su ingenio. Al menos así ha sucedido hasta ahora. Un saludo a José Hernández que me sugirió el tema el día de hoy. Espero que el video les haya gustado, si es así recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que sabernos hace libres aunque perjudique severamente la ignorancia. Gracias por ver el video.